¡Suscríbete al canal! Es que es un suscriptor ya antiguo en el canal, es un suscriptor fiel, es un suscriptor que siempre está ahí Es un suscriptor que siempre me está apoyando con sus likes, siempre me está comentando los vídeos No hay un vídeo que no falle, eres un crack Josemi, eres un sub, no tienes precio como tal Y tu pregunta es, ¿cuál es tu grupo de música favorito o estilo? Y he de decirte amigo mío que no tengo ningún grupo así predilecto que digamos Soy un amante de la música así en general, si me tengo que ir a Sevilla a pegarme en la Feria de Abril Me la pego allí haciendo unas semillas que te cagas Si luego me tengo que ir con Fumeta y a bailar Letro House me voy Si tengo que ir luego a irme al Palace de Benidora a ver a David Bilbao lo hago como ya lo he hecho O sea, me gusta la música en general, es una cosa que es magia No sé, es la única forma, no sé, la música es la única máquina del tiempo, ¿no? Que te puede llevar aquí, te puede llevar a cuando tengas 7 años escuchando una canción Es, no sé, me encanta la música Así que, Josemi, espero que te haya gustado esta respuesta, es lo que hay La segunda pregunta nos viene de Pablo Jiménez, que es ¿Enviaste tu vídeo a OptiSP de Acosta y decir que sí, amigo mío? Pero hay que pensar un poco porque yo a lo mejor fue Eso va por el orden en el cual llegan los vídeos que manda la gente Alba la bandeja de entrada Imagínate que yo lo he mandado el número 20 Y piensa que cada semana son dos Pues me quedarían cinco semanas todavía O siete u ocho para llegar a mí A que me tocara a mí No es cuestión de que sea bueno o ellos determinen si eres bueno para entrar o no Ellos ponen todos los vídeos Porque yo he visto cada comentario y me dicen ¿En serio, tío? ¿Tú eres comentarista? Bueno, vale, lo que tú digas En cambio, pues es simplemente por el orden en el cual llegan los vídeos a su bandeja de entrada Así que a esperar todo Que yo soy primero que estoy ahí A ver si esto está grabando Ah, vale, sí que está grabando Que ya me ha hecho una jugarreta antes Que tengo que volver a repetir el vídeo Ojo puta Porque no estaba grabando, ¿vale? Así que hay que tener paciencia Yo soy primero que estoy ahí todos los días Pin, 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 pin A ver si... Pero no Así que yo soy el primero que os lo diré en un vídeo Porque puede ser esta semana que dentro de tres meses No lo sabe Quí lo sa Ah, quí lo sa La siguiente pregunta viene de Alberto Gonzalo Que me pregunta una cosa muy típica también Muy, muy, muy típica Que es ¿Cuándo te podrás ir conectado? Y he decidido, amigo mío Voy a explicaros cómo funciona yo Yo me pongo en no conectado Y lo que hago es Casi todos los días Casi, casi Todos los días Lo que hago es Como tengo la lista de amigos llena Que tenga mil suscriptores Nada más Tengo la lista llena Sí, sí, sí De amigos, madre mía Y eso que yo no he jugado nunca Qué fuerte tener la lista llena Yo lo que hago es Pues invitar Mira, con este hace tiempo que no juego Con este nunca he jugado Lo invito Lo invito a una party Nos echamos la tarde Nos echamos una risa Nos conocemos Que me gusta mucho conoceros Y que vosotros me conozcáis a mí Y eso es lo que hago Porque la última vez Hace dos semanas Me puse conectado Y funfo Y aunque te cagas Tu mundo gritando Porque Uno quiere jugar a otras cosas Y esto es un jugando con sub Esto que da costo Y no es un follón que te cagas Para eso están jugando los sub Para hacer esas cosas También me gusta jugar solo Tanto para grabar Como para pasármelo Yo me meto en mi mundo Y intento hacer mis partidas guapas En mi mundo y tal Y me gusta jugar solo O con amigos Y si me pongo conectado Pues es prácticamente imposible Es lo que hay Es lo que hay, chavales Es lo que hay Le pasa a amigos míos Y no son youtubers Y les pasa Y se tienen que poner a veces conectados Para que nadie les moleste y tal O sea, imagínate Así es la cosa, ¿no? Es lo que hay Así que pronto haré un jugando con sub Porque Os lo digo desde ya Va a haber cambios Muy pronto Ahí lo dejo Y a ver Otras preguntas que tengo Que son Tienen la misma respuesta Son preguntas diferentes Pero tienen la misma respuesta Es ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta en YouTube? ¿Qué pasará con Call of Duty en tu canal? ¿Para cuándo? ¿Una serie de Minecraft? ¿Te vas a comprar el GTA V? Son preguntas que tienen la misma respuesta Yo ya sabéis que Puedo comprarme GTA perfectamente ya Pero lo que quiero es Ahora mismo Coger todo el dinero que pueda Para comprarme un ordenador Porque Hablando de ¿Cuál es tu meta en YouTube? Que esa pregunta me la ha hecho Secret War Que es un tocayo De mi ciudad He de decirte amigo mío Que hace un par de noches Estuve pensando Pues Esto está la polla Buscar trabajo aquí en España No hay trabajo ni patiros Es una puta mierda Estuve pensando No sé ¿Qué cosas son las que me hacen Las que me gustan a mí Hacer diariamente, ¿no? Y pues estar con los coleguitas Estar con las chat Y voy echando una partidica Pues estar esto Lo otro y tal Unas partidicas Digo Las partidicas siempre caen YouTube me encanta Vosotros sois los que Me hacéis que siga aquí Con vuestros comentarios De Eres un grande Comentas de puta madre Tienes que ser grande Tienes que ser grande Manda vídeos aquí Que tienes que descubrirte Que hagas esto Yo mismo Yo digo Hostia Si a mí me gustan las consolas Si a mí me gusta YouTube Y la gente Es tan buena Hay gente de todas clases No, pero vosotros me apoyáis muchísimo Coño Y yo digo ¿Por qué cojones No le meto Toda la puta Carne al asador a esto Y le meto caña al YouTube Cojones Y me puse a pensar Digo Hostia Me tengo que comprar un ordenador Porque lo que quiero Es hacer un gran salto En el canal Quiero currarme los vídeos De puta madre Quiero que sean Un pedazo De resolución Impresionante Quiero meterle música En muchos momentos Quiero Quiero hacer una cosa Que también es La respuesta A la pregunta Que todo el mundo me hacéis Que todo el mundo me hacéis Amigos míos Que es cuando voy a enseñar La jeta Por favor Acosta Cuando me hacéis La cara La cara La cara Y yo también estoy A ver Como vosotros Me ha pasado ¿Queréis asociar la voz A una cara? Es normal Y todo eso Está aquí Todo eso Dentro de nada Cumplo un año En Youtube Dentro de nada Tengo el ordenador En la mano Y voy a hacer un cambio Porque le voy a meter Toda la cara En el arrasador Quiero ser un gran youtuber Quiero ser un youtuber Grande Coño Ya que me lo voy a proponer ¿Por qué? Si ya Me he puesto a buscar trabajo Y me he comido los mocos Me cago en la puta Tío O sea Tengo una cosa que me gusta Una cosa que la tengo Como hobby Y me gusta jugar a la consola Que no le gusta jugar a la consola Joder Me lo paso de puta madre Tío Comentando Porque yo me pongo aquí Delante del micrófono Y no sabéis la saltada De gilipolleces Que tengo que cortar Porque me parto la polla Yo mismo Digo ¿Por qué no coño? ¿Por qué no le meto caña? Yo esto tío Usted se me acaba el vídeo Pues habré metido otro Eso supongo yo Así es que En cuanto tenga el ordenador Aquí en mano Va a haber una revolución Aquí en el canal Yo lo llamo así Lo quiero pensar así Porque quiero pegarme un gran salto Llegaré a los mil Llegaré a los diez mil Llegaré a los veinte mil Llegaré a los cincuenta mil Llegaré a los cien mil Y quiero tirarle para adelante Con vuestro apoyo Con las ganas Que le voy a meter a esto Porque me hierve la sangre Nada más que de pensarlo Me falta nada más Que la herramienta más útil Que es tener el ordenador Porque sin ello No puedo hacer nada Porque subo un vídeo Cada semana Porque el ordenador No me da más Y cada vez voy a tardar más Si no me compro un ordenador Now ya Así es que Eso es lo que quiero hacer Voy a A tomármelo en serio Espero que vosotros me apoyéis Que estéis conmigo No había pensado en esto nunca La verdad No había pensado Yo lo tenía visto como un hobby y tal Pero bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como decía el Mourinho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No eres tonto ¿Por qué? Así que Ahí lo dejo amigos Ahí lo dejo Y bueno amigos Este vídeo espero que os haya molado Que lo podáis favoritos Como queráis Y No tengo nada más que decir amigos Es lo que hay Hasta la próxima Y adiós